Esta es una feria muy importante para la República Dominicana porque con esta feria la República Dominicana demuestra que está abierta a los visitantes extranjeros, a la inversión extranjera y básicamente en el banco de reservas que actualmente es el principal propulsor del turismo dentro de la República Dominicana. Actualmente nosotros no hemos reunidos, hemos tenido varias reuniones con inversores extranjeros, inversionistas extranjeros en donde nosotros vamos a financiar nuevos proyectos turísticos que van a aumentar el número de habitaciones en nuestro país. Nosotros durante esta gestión, esta nueva gestión del banco de reservas desde agosto hasta la fecha, el banco de reservas ha incrementado su cartera en el reloj turístico a más de 220 millones de dólares. Eso conlleva a más de 1.490 nuevas habitaciones en la República Dominicana, lo cual dentro de esta pandemia es un gran logro y es uno de los principales bancos en cuanto al incremento de financiamiento, de nuevos financiamientos en el país de la República Dominicana. Mira, el banco de reservas en cuanto al fideicomiso, nosotros como la fiduciaria de reservas, que es una de las filiales del banco de reservas, fue la fiduciaria que estructuró el fideicomiso propedernales. En ese fideicomiso, el banco de reservas está jugando un rol preponderante porque a través de uno de los vehículos de la institución se convierte al banco de reservas como fideicomitente junto a la dirección de alianza público-privada. Esto va a conllevar de que en este año, en este año, y eso lo vamos a anunciar más adelante dentro de la Feria de Fitur, ustedes van a ver que nuevas marcas hoteleras ya se han interesado en invertir en pedernales. Este año van a empezar junto con el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno ha dispuesto, el presidente Luis Abinader ha dispuesto de que se empiecen los trabajos de infraestructuras dentro de la zona de pedernales donde se va a desarrollar el proyecto. Barrecero va a jugar un rol preponderante en cuanto al financiamiento de estas nuevas infraestructuras hoteleras como siempre lo ha jugado dentro de la República Dominicana. El año pasado nosotros empezamos un producto nuevo que se llama Vacaciones Felices que fue a raíz de cuando el presidente de la República instó y le dijo a los inversionistas extranjeros, a los dueños de hoteles, de que abrieran sus puertas, de que el país estaba ya seguro y que podían abrir el destino en la República Dominicana. Entonces Barrecero abrió un programa en donde incentivaba el turismo interno para que esas habitaciones pudieran ocuparse y fue el programa Vacaciones Felices donde actualmente nosotros estamos también adoptando lo que son préstamos de 12 meses sin intereses para que las personas puedan vacacionar junto a sus familias. Barrecero también fue junto a su filial Seguro Reservas y junto al Ministerio de Turismo. Nosotros fuimos el primer país que instauró un producto que es el producto de seguro a los viajeros, seguro de viajeros, en el cual se le proporcionaba gratuitamente a los viajeros a que fueran a la República Dominicana y les proporcionaba un seguro de salud, incluyendo COVID. Con eso nosotros revolucionamos el mercado, fuimos el primer país que ofrecimos ese producto y servicio y demostramos al mundo de que la República Dominicana es un país seguro y está abierto para los visitantes. Sí, sí, es una cartera que actualmente debe rondar más de los 250 millones de pesos. Actualmente es una cartera importante, pero lo más importante son las ocupaciones que de los hoteles, que eso es lo que quería realmente el gobierno y con eso se conllevó, porque básicamente fue eso, apoyar al sector turismo, que como ustedes saben, las reservaciones, hay datos muy importantes. El mes pasado nosotros recibimos a más de 320 mil visitantes. Las reservaciones en Expedia, que es uno de los mayores buscadores y mayores buscadores de reservaciones en el ámbito turístico, nos dicen que en los próximos meses la República Dominicana es uno de los destinos más atractivos para el turismo. Y Barreceros en eso siempre va a estar apostando al turismo dominicano, como lo ha hecho siempre. Nosotros hemos apoyado, hemos sido, ha sido constante en esta feria Fitur y este año, como lo he dicho, es el año de la recuperación del turismo. Y Barreceros siempre va a ser un aliado que siempre va a estar al lado del turismo dominicano. Nosotros cerramos una utilidad de por encima de los 2.400 millones personas, unas utilidades históricas. Nunca en la banca dominicana un banco había tenido esas utilidades. Fue por el gran trabajo que se realizó. En el caso específico de dónde se provino, eso viene producto del tema, ahí tenemos la cartera del turismo, la cartera institucional, tesorería jugó un rol específico. Y el sector construcción. Nosotros apostamos al sector inmobiliario, sector hipotecario, con productos para beneficiar y otorgarle una vivienda a los dominicanos. Actualmente estamos apoyando el programa de Vivienda Feliz y de Mi Vivienda, en el cual el INVI y el Ministerio de la Presidencia lo están desarrollando y cuentan con el aval y el apoyo del Banco de Reserva para que cada dominicano tenga una vivienda en nuestro país. Actualmente nosotros estamos superando más de los 4.000 millones de pesos en utilidades, en el cual el banco de este cuatrimestre ha sido exitoso para el banco en el ramo, porque nosotros estamos apoyando ahora mismo el dinamismo que tiene el banco, apoyando los sectores, que un sector es muy importante también, el banco es el sector de las MIPIME, en el cual nosotros hemos desarrollado productos. Y actualmente la cartera de MIPIME durante, de agosto a la fecha, sobrepasa los 26 mil millones de pesos, que como ustedes saben es uno de los sectores más afectados durante esta pandemia y van reservas por el apoyo, que es muy importante, por el apoyo que nos ha dado el regulador, el banco central. Nosotros hemos podido, la banca en general ha podido apoyar a todos esos sectores.